La Fundación Cultural Banco del Austro, la Casa de la Cultura, Núcleo de la Zoay y la Ilustre Municipalidad de Cuenca convocan a la cuarta edición del Certamen de Poesía Hispanoamericana Festival de la Lira, que tendrá lugar en la ciudad de Cuenca del 26 al 29 de noviembre de 2013. Hoy, en la organización de lo que será su cuarta convocatoria, vemos cómo se perfila hacia una auténtica Bienal de la Poesía, de la calidad y altura que se merece nuestra cuenca patrimonial, nuestra cuenca de los Andes, hecha de poesía cotidiana a lo largo de los siglos. Podrán participar todos los escritores, cualquiera que sea el país de procedencia o residencia. Las obras deberán ser enviadas en número de cinco ejemplares a la Casa de la Cultura Núcleo de la Zoay, ubicada en la Presidente Córdoba 789 y Luis Cordero en el tercer piso. El plazo de admisión de los libros finaliza el 29 de julio de 2013. Estamos convencidos que los grandes eventos culturales constituyen una excelente oportunidad para proyectar al país dentro del exigente y competitivo mundo globalizado y que la mejor forma de la historia es ir rescatando los valores tradicionales. Poco tiempo, creo que hemos ganado un enorme prestigio y el conocimiento que ha tenido, la proyección que ha tenido el evento a nivel nacional, continental. El premio único consiste en 30 mil dólares, una lira de oro y diploma. Adicionalmente se entregará la mención Ilustre Municipalidad de Cuenca, dotada de 5 mil dólares.